No hay nadie 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 Que su casa no haré Estar contigo Sabes un bien que te amo, de la tierra y todo a ti Sin ti no saldrá, sin ti no saldrá, sin ti no saldrá, sin ti no saldrá Deja nada jugar con el sentimiento Deja nada jugar con el amor Rosite un bien que te amo, de la tierra y todo basta Deja nada jugar con el aire Quanta guitarra sonrita No me gustan, no me gustan Estoy cansado de lo que no estoy, lo que vivo Sabes que es este amor, que viene la vida Sabes que es este amor, que viene la vida Sabes que es este amor, que viene la vida Sabes que es este amor, que viene la vida Sabes que es este amor, que viene la vida Sabes que es este amor, que viene la vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!